Un hombre y una mujer tuvieron una muerte espantosa tras de que el automóvil en que viajaban se estrelló violentamente contra la barda de una forrajera, al poniente de la capital. El doble trágico accidente sucedió este sábado, minutos después de las 8 de la noche, sobre la carretera federal 70 Poniente, a la altura del entronque a la comunidad Tapias Viejas, en territorio del municipio de Jesús María. Los fallecidos, no identificados, fueron un hombre de entre 35 a 40 años, aproximadamente, y una mujer de entre 30 a 35 años, que tenía el cabello pintado con rayos en color blanco tipo canas. El coche en que se accidentaron era un Chevrolet Beat, en color gris y con placas de circulación ACN 217C de esta ciudad. El auto era desplazado con dirección de calvillo hacia Aguascalientes, al parecer a exceso de velocidad, motivo por el que el conductor perdió el control del volante y abandonó la cinta asfáltica para impactarse fuertemente contra una barda de la forrajera, San Isidro. Testigos observaron al conductor descender del vehículo y retirarse pie a tierra, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al llegar paramédicos de la Cruz Roja encontraron a la fémina en el asiento del copiloto y al hombre en el asiento posterior, ambos ya sin vida.